Kongs sean bienvenidos a otro vídeo para el canal aquí acromac el mono más competitivo y basado de la industria de los videojuegos hoy les tengo un vídeo que espero no llegar tarde espero que no sean de esos pinches desesperados que tiran desde la semana 1 sin ver antes las opiniones pues de las personas que ya probamos los personajes no en esta ocasión yo toma la referencia que tú quieras pero yo no te voy a sacar un excel yo no te voy a sacar un vídeo de 30 minutos te voy a explicar rapidito y conciso cómo tienes que armar estos dos personajes y cuál te conviene de estas dos dependiendo de la situación en la que te encuentres antes de comenzar me encantaría invitarte a la comunidad tan hermosa que tenemos en twitch la verdad es que la pasamos súper súper bien así estremeamos Genshin Impact o estremeamos la isla de Hello Kitty así que te recomiendo que te pases por allá si no te gusta twitch que es muy válido ahorita twitch es una mierda con todos los anuncios te recomiendo que te pases a nuestra comunidad de discord donde tratamos de estar ahorita que ya se está retomando todas las actividades de heridas pero tratamos de estar activos las 24 horas muy bien entonces estamos entre Jotao y Yelan de las cuales tenemos el banner actualmente y en el banner de armas tenemos igual armas tremendas que sinceramente es uno de los mejores banners de armas que hemos tenido que es el aqua simulacra y el bastón y el báculo de joma perdón entonces bueno por quién vamos a tirar tenemos varias situaciones vale si tú no tienes a ninguna de las dos definitivamente yo iría directamente por Yelan esto considerando que tú eres una persona promedio que quiere acabarse el contenido en game dicho esto el abismo que quieres hacer los voces solo que quieres hacerte la vida más fácil en el juego básicamente irías por Yelan y tú me dirás porque si tengo a Shinkyu C6 y si lo tengo también armado si lo tengo también hechicito porque tiras por Yelan we en mi caso era súper súper necesario porque yo tengo dos composiciones que lo necesitan tanto hiper bloom otro tengo otro equipo con ajida que la verdad me va muy bien que es con dos personajes hidro en este caso yo uso a kokomi y por el otro lado tenemos otros dos teams que es el permafrost y el nacional yo uso muchísimo a Shinkyu con el nacional la verdad he intentado Yelan con el nacional pero igual y no me gusta tanto por ciertas cuestiones no otra cosa que es muy importante tomar en cuenta es que este es un personaje súper súper sencillo de usar literalmente solamente tienes que preocuparte por tirar los cargados por usar bien la elemental que esta te sirve muchísimo para explorar también que esto es un gran plus y la ulti pues bueno ni se diga no potencia tus ataques de daño hidro no funciona básicamente en ese aspecto como Shinkyu no pero obviamente son personajes totalmente diferentes una tiene unas tremendas tetas y el otro pues es un fanboy no muy bien en la situación de ser como te digo una persona nueva una persona que recién va metiéndose de lleno en el mundo de Genshin Impact yo sin duda iría por Yelan ya que en la mayor parte del tiempo te la vas a pasar farmeando y explorando en el caso de que lo juegues correctamente no y aparte eso sí te lo voy a decir Yelan es uno de los personajes actualmente más se podría decir se podría decir pero más versátiles que tenemos actualmente lo puedes usar en muchos equipos la puedes usar en muchos 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 equipos y yo quiero pensar que hay personas también nuevas que pues no tienen a Shinkyu C6 ¿no? entonces pues vendría muy muy bien aparte tener a ambos la verdad es que no está de sobra no está de sobra ahora bien en el caso de Hu Tao yo simplemente tiraría si no tuviera Yelan así te lo pongo siendo una persona free to play casual que quiere o pretende pasar fácilmente el contenido de endgame recuerden esto recuerden estas palabras que esto es muy muy importante es un personaje relativamente sencillo de usar eh lástima que las personas que activan la elemental y se la pasan haciendo básicos pues no conocen realmente eh las limitaciones que tiene este personaje cuando lo tienes sin constelaciones vale este personaje básicamente lo vas a sacar por dos cuestiones como te dije la primera es ya teniendo a Yelan o bien eh dependiendo de las composiciones que tú te hagas esto es pero muy 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 importante tienes que ver qué composiciones tienes qué equipos usas qué equipos te gusta usar y viene la parte más pues si se podría decir que decepcionante y por la cual yo no uso a Hu Tao actualmente yo la saqué porque estéticamente me parece uno de los personajes más bonitos aparte carajo los fanarts que tiene este personaje pues también hace que que lo quieras un poquito más no pero bueno básicamente tiene una mecánica la cual va totalmente a cargados vale entonces como tú sabes los cargados gastan energía los cargados si tú los spameas gastan energía y es muy muy importante mantener el daño de los cargados con Hu Tao porque si no no se va a tener un daño óptimo el tema acá es que pues bueno yo no lo diría como un bug yo lo diría más como una mecánica hay una mecánica que yo ni siquiera yo sé hacer recuerden que yo soy un jugador casual entonces yo no la sé hacer y aunque me pusiera a prenderla sé que lo haríamos yo creo que la tendríamos en una semana masterizada pero el que te cueste más esfuerzo hacer lo mismo con Hu Tao que con Yelan ya a mí me salta un poquito no porque tengo que sobre esforzarme me tiene que gustar mucho el personaje realmente entonces a lo que yo me refiero es básicamente cada que hagas un cargado es brincar para no atravesar a los enemigos y poder hacer más cargados sin embargo al tener la C0 continuamos con el mismo problema de la energía va a llegar un momento donde te vas a quedar sin energía y ahí ya viene el tema no de cuando debo tirar por Hu Tao yo sólo recomendaría tirar por Hu Tao cuando ya vas directamente por la C1 ni siquiera por su arma el vehículo de Homa puede ser puedes prescindir de él pero ya cuando vas por la C1 de Hu Tao ahí es cuando ya se ponen las cosas interesantes de hecho a mí me encantaría sacar la C1 de Hu Tao a estas alturas y básicamente lo que hace es que los cargados no te gastan energía entonces te activa básicamente el Easy Mode de Hu Tao que es lo que queremos no que la vida no sea más sencilla pero recuerden que sólo es cuando estás con la elemental activa a mí no me parece una gran limitante la verdad es que no usas a Hu Tao si no tiene la elemental activa así que me parece una de las mejores constelaciones que hay en los personajes cinco estrellas bustea demasiado a Hu Tao pero sólo tiraría por ella en esa situación y obviamente tienen que sobrar pues bastantes recursos porque vienen muchos muchos personajes que sí valen bastante la pena no entonces yo es el único caso en el que tiraría por Hu Tao ahora vámonos rapidísimo a cómo armaríamos a cada personaje y déjame mostrarte cómo lo tengo yo porque la verdad me ha funcionado bastante bien tal vez no sea lo óptimo pero te va a funcionar muy bien en el caso de Yelan tenemos varias opciones que es ir por directamente por vida en mi caso yo la tengo vean todo esto bien balanceado entre la probabilidad crítica y el daño crítico la recarga de energía funciona desde 180 por ciento en adelante vale si te puedes ir un 200 como yo casi estoy estás del otro lado vale hay otra opción que la puedes llevar con bono de daño hidro pero no es mi caso la verdad es que yo no la uso en campo mucho su mejor arma cuatro estrellas es sin duda el arco de Favonius pero en el caso de que no lo tengas porque eres muy nuevo la puedes llevar sin duda con tirachinas no pasa nada vas a perder un poquito de recarga pero bueno vas a tener ahí otra opción no en el caso de los los artefactos aquí la tenemos todavía más sencillo porque la verdad que farmear emblema lo hemos hecho todos es un dominio bastante sencillo y en el cual pues no vas a perder absolutamente nada de tiempo farmeándolo la verdad es que tiene unos stats pues bastante sencillos de lograr en el caso del casco yo la llevo con daño crítico porque logré el 50 por ciento de probabilidad entonces ahí ya vamos bien si tú le pones tirachinas por ejemplo no vas a tener problema con la con la probabilidad crítica entonces te vas a poder ir directo también por daño crítico en el caso de la copa yo le voy a poner vida y por supuesto en el reloj le vamos a poner vida también súper súper sencillo recuerden balancear la probabilidad crítica con el daño crítico y seguir buscando vida en los artefactos vale tales como la pluma y la flor con eso ya están prioridad de talentos le vamos a dar a la elemental y obviamente al ultimate y al final dejamos el básico yo lo subiría todo junto pero hay que dar prioridad porque no todos tenemos los mismos pues si los mismos recursos en el caso de juta también la tenemos súper súper fácil porque recordamos que ella se bufea también con base al porcentaje de vida entonces también la tenemos súper súper sencilla yo la tengo con 30k de vida como pueden ver que está bastante bastante estándar y bastante bien la probabilidad crítica como pueden ver la tengo altísima casi llego a los 200 por ciento de daño crítico entonces es una buena juta o pero en que estamos mal en la recarga la recarga debe estar por lo menos en 130 yo la tengo súper súper baja pero como la llevo con algunas pilas pues no pasa nada no tengo una recarga decente se podría decir por un daño piro opcional también pero lo puedes llevar eso también lo recomiendo en mi caso como puedes ver yo no tengo pues un arma que le pueda funcionar bien pero ahorita te voy a hablar de las otras opciones en mi caso es borla blanca si yo le quito la borla es muy posible que me falte un poquito de probabilidad crítica en el personaje pero la otra opción cuatro estrellas es sin duda perdición del dragón que te da maestría elemental algo que no te mencioné es que la maestría elemental va a mejorar un poquito tu daño no va a ser bastante significativo la diferencia de daño que vas a ver cuando le pones la maestría elemental yo en mi caso se la estoy poniendo ahorita a la shogun porque estoy probando la shogun full maestría elemental pero normalmente la tiene juta o no en cuanto a los artefactos tenemos dos opciones que yo recomiendo que es bruja carmesí igual vamos a buscar probabilidad crítica acá en la copa vamos a buscar bono de daño piro este sí es muy muy importante y en el reloj vamos a buscar vida recuerden en las otras siempre buscar un balance entre probabilidad daño crítico y vida no necesitamos ataque en este personaje no la caguen por favor que luego me llegan juta o full ataque y me da un paro cardíaco no en cuanto a esto hay que darle prioridad a los básicos y a la elemental es muy importante también la ulti porque esta también te cura un poquito así que bueno si quieres ver grandes números y curarte un poquito pues también es bastante importante no la otra opción de artefactos que también se me estaba olvidando mencionar es reminiscencia la verdad es que hicimos testeos de daño y la verdad es que son muy parecidos puedes ir por cualquiera de los dos el que más te plazca yo creo que va a ser más viable para la mayoría ir por reminiscencia así que tú dale para como más te convenga entonces yo creo que al final la decisión está bastante clara yo en la mayoría de los casos iría por gelan ambos son muy buenos personajes ambos tienen un diseño brutal pero bueno aquí la verdadera pregunta es vas a ir por la que parece una mujer adulta o por la que parece niña no y Gracias por ver el video.